Alrededor de 25 cuadros de gran formato y algunos objetos, dan vida a la exposición Canto 13 del pintor Leonardo de la Rosa, inspirada en el canto número 13 de la Divina Comedia, específicamente en el que habla de los suicidas. Hay una especie donde no hay castigo, ni ejecutado ni por Dios ni por el diablo. Es como una especie de limbo en donde son lanzados y se van ramificando de alguna manera en el suelo del infierno. Una cosa un poco de olvidados de la mano de Dios y tampoco son de interés por el diablo. En entrevista con Notimex, el artista mexicano comentó el sentido y propósito de su obra Canto 13. Hice un símil en esta naturaleza, en la vida que tenemos como seres humanos, porque nosotros somos naturaleza y también dañar la naturaleza es como dañarnos a nosotros mismos. Empezar a sobrepoblar la tierra, empezar a dañar el ecosistema con dióxido de carbono, levantamiento de CO2, la sobrepoblación, es una especie de suicidio también para nosotros. Matar especies, tener como mucha más población humana, es también un daño colateral hacia nosotros mismos. De la Rosa explicó la relación entre la novela de la Divina Comedia y la sociedad de hoy. Es un poco esta situación en donde después de la muerte de Dios por Friedrich Nietzsche, en el siglo XX, nosotros ya no tenemos un lugar ni con Dios ni con el diablo, no hay castigos ni divinos ni infernales. Entonces, esta situación es como quedarnos en un limbo. No hay un lugar a donde llegar, el infierno es aquí, como en las tradiciones budistas. Esto es nuestro infierno, nuestro castigo va a ser quedarnos sin especies. El pintor, que se autonombró portavoz de la defensa de la naturaleza, definió los elementos de su trabajo. Mucho trato de retomar y lo plasmo en las pinturas, son como los colores, un poco la simbología y recontextualizarla, porque hay un punto en el que existieron en los siglos pasados, pero pueden tener vigencia todavía, sea como la calavera de muertos, los colores, los textiles que todavía son muy reconocidos a nivel internacional. Y bueno, principalmente es la biodiversidad. Leonardo de la Rosa indicó que decidió realizar dicha exposición en un acto de protesta por el daño que diariamente se le hace a la naturaleza. Este daño ecológico que veo en mi hogar es un poco el sentimiento de frustración, de melancolía, que trato de plasmar en esta exposición. Y no tratar de dejarlo solamente como en este sentimiento de tristeza quizás, sino una proposición acerca de cómo nos podríamos vislumbrar como humanidad para un pro de la ecología. Y de ahí surge esta exposición. Canto XIII estará abierta al público en general a partir del 4 y hasta el 18 de octubre en el Centro Cultural Veracruzano. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.